Los distintos departamentos de nuestro país, algunos tenemos casos positivos de COVID-19, otros no, pero sus vecinos sí y preocupan. Estamos hablando del caso del departamento de Rivera y de la frontera de Santana de Olibramento en Brasil, donde así sí hay casos positivos y donde además decimos, bueno, el tránsito obviamente entre uno y otro es libre, como siempre, es casi una misma ciudad, como lo están viendo. Y en esta semana se reunieron además el presidente Luis Lacalle Pou y el diputado por el Partido Nacional Gerardo Amarilla para hablar de este tema. Recibimos a Amarilla aquí en Estudios. Buenos días. Buenos días, un gusto, un placer estar con ustedes. ¿Qué tal, diputado? Bueno, ¿cómo fue esa reunión con el presidente? ¿Cuál es la preocupación, me imagino, en ese departamento? Bueno, es una preocupación realmente porque es una frontera abierta, en realidad es dos barrios de una misma ciudad y una ciudad en dos países. En realidad es un conurbano, que más o menos andamos en los 180, 190 mil habitantes entre las dos ciudades y es muy difícil controlar el pasaje porque, en definitiva, no hay controles, por lo menos en el área urbana. Claro, no es una frontera como uno se imagina la frontera, es una calle. Exacto, es una calle, los extranjeros que van a otros lugares se asombran y se sorprenden cuando ven que no hay controles porque es imposible. Y no es un pueblito. No es un pueblito, es una ciudad importante. Son 200 mil personas, por Uruguay es una ciudad muy grande. Claro, es un movimiento importante de la ciudad. Y sumando, si Libramento fuera a Uruguaya, sería la segunda ciudad del país. Exactamente, exactamente. Y esa situación realmente genera preocupación. Ha habido una muy buena coordinación, esto cuando surge a mediados de marzo, a la siguiente semana aparecen los primeros casos en Libramento, en Santana de Libramento, y ahí se reúne la prefecta de Libramento con la intendenta de Rivera, hacen una reunión y el Libramento declara lo que se llama el estado de calamidad y cierra toda la actividad por un mes. Una medida bastante dura, bastante firme, y además todas las medidas sanitarias intenta coordinar con Rivera para hacerlas en forma de espejo, porque en realidad de nada vale tomar medidas de un lado de la frontera y que del otro lado no se tomen. Entonces, bueno, ahí hay una buena coordinación ya histórica entre las autoridades sanitarias, las autoridades de seguridad pública, las autoridades ahora del Mides y la parte social también del Libramento. Y bueno, sumado a la coordinación de la Prefectura y de la Intendencia, logran, digamos, trabajar en conjunto, en buenos términos, pero igual uno está un poco siempre atento porque han habido en este mes, o este mes y medio, 15 casos en Libramento, de los cuales ya hay 13 o 14 recuperados, pero bueno, de alguna manera... Sí, pero tener los casos positivos. Esos casos positivos generan cierta una sorpresa. Durante ese mes que estuvo todo cerrado, era más fácil ver a uruguayos ir al Libramento, a las farmacias o a los supermercados, a la gente de Rivera, porque ya no viene más gente del sur como vienen semanalmente los de Tacuarembó, por ejemplo, que es muy habitual. Pero en este mes que se abre también lo del Libramento, ya vemos muchos brasileños en Uruguay, y eso, bueno, evidentemente que hay que ajustar y no bajar los brazos. De alguna manera, intentar mantener, levantar la guardia los efectos de que el estatus sanitario, por lo menos de Rivera, que gracias a Dios tuvo solamente un caso importado y que no dejó secuelas. ¿Y qué explicación le da para que sean 15 casos de un lado y ninguno o un importado del otro? No encontramos una explicación lógica. Todos los casos que ha habido en el Libramento, evidentemente han sido gente que ha venido del exterior, en el caso de una chica que vino de Europa vía Carrasco, vía Montevideo, que viajó en un ómnibus en el que viajé yo justo el 16 de marzo, llegó de España, vino por Carrasco, fue al Libramento, se instaló allí en un hotel, hizo la cuarentena en un lugar aislado y terminó. Y los demás casos o han venido en forma aérea. En ese caso, perdón, en ese ómnibus que además iba a usted, todos dieron negativo. Todos negativos, sí. Hubo algunas personas con síntomas que fueron testeadas, pero fueron seguidas testeadas y dieron negativo, y el resto todos dimos negativo. Así que... Y bueno, los demás casos han venido también del norte, o de Porto Alegre, o de algunos otros estados más al norte, que han traído el virus, pero que la Autoridad Sanitaria de Libramento, que depende además de la Prefeitura, no es de la Autoridad Nacional ni Estadual, ha manejado muy bien el tema de... Bueno, les tocó justo una autoridad, es que no, que de alguna manera, no van en la misma línea que el presidente de Brasil. Que es uruguaya, además, ¿no? En eso tuviste como suerte. Sí, es... Bueno, es sobrechapa, ¿no? Es claro. Sí. Elisabete, Trindrade Machado, es... Ahí pasa mucho en la frontera, ¿no? Que son padres o madres brasileños uruguayos. Claro. Pero, claro, ella ha tenido una posición, aparte, por la situación de frontera también, ¿no? Que en todas las cosas nos genera siempre un tema de una preocupación extra a lo que pasa en el centro del país, tanto Uruguay como Brasil. Claro. Pero en ese caso, que Brasil tiene lugares, tiene zonas donde hay muchísimos opositivos, claro, ¿y ella cómo está manejando? ¿Por qué? Bueno, en principio, lo que estamos... Ya se ha determinado y ya decretó ese estado de calamidad que la Prefeitura establece, por ejemplo, también prohíbe el ingreso de turistas de otros lugares de Brasil. Normalmente... Ah, o sea, es como si acá hay departamentos donde no dejan entrar gente de otros departamentos. Exacto, exacto. Cerraran los departamentos. Absolutamente. No, no, eso es para las excursiones, ¿no? Pero si una persona va sola, puede... Ah, por supuesto. Claro, si hay una familia o un ciudadano que viaja, pero las excursiones que normalmente los buses, los ómnibus o los micros que vienen semanalmente de muchos lugares a comprar, no solamente en los free shop, sino que van a comprar ropa o quesos o fiambres o alfajores o el dulce de leche que les encanta. Pero vienen en masa los fines de semana, venían. Y después de estar medido se prohibió porque evidentemente es un trasiego de gente que viene a veces de muy arriba de Brasil, ¿no? Eso al mismo tiempo es un golpe por comercio Rivera. Y económicamente, yo los he escuchado hablar del tema laboral, Rivera que la ciudad en sí en un gran porcentaje depende del tema comercial, estamos muy golpeados. Vive mucho de ese turismo comercial. Y lo comercial formal y lo que se derrama, lo informal, ¿no? Claro, y cómo... Es una cantidad de gente que está en la vuelta del comercio que evidentemente se ve afectada. Y cómo se están tomando las medidas de distanciamiento social en Rivera. Se acataron, digamos, durante ese mes que hubo estado de calamidad en... Sí, sí, sí. ¿Cómo está siendo la situación actual? Se han acatado y además... Pero hubo un cierre de comercio, por ejemplo, como pasó acá, en Montevideo. No, no. En realidad hubo un cierre de algunas actividades como hoteles, por ejemplo, o restaurantes que se vieron evidentemente limitados, pero no hubo un cierre total de muchos comercios. Algunos free shops cerraron, algunos se mantuvieron abiertos. Algunos abrieron algunos días, y en el sábado que puede ser la actividad. Pero siempre con las medidas que, bueno, se implementó el tema del tapabocas ya socialmente se empezó a usar antes de que se decretara. El tema de limitar el ingreso de personas a los comercios, y hay colas muchas veces en los comercios porque se permiten determinada cantidad de personas, hay funcionarios que te higienizan las manos y los carritos antes de entrar. O sea, que ha habido una conciencia colectiva y social creo que bastante madura como para afrontar esto. Yo el otro día hablaba con Mari Machado, con la prefecta del libramento, y ella me decía, bueno, las medidas que se tomaron acá no se tomaron en todos los municipios de Río Grande del Sur, o no se tomaron al mismo tiempo. Y en uno que es muy cercano a Uruguay, que tiene una ciudad más grande todavía que el libramento creo que es Vallée, no las tomaron al mismo tiempo, es decir, las tomaron más tarde y hoy tienen un foco de más de como 30 enfermos confirmados por lo menos. Y está muy cerca de la frontera de Uruguay, ¿preocupa eso también? Sí, preocupa, preocupa y bueno, es parte de las medidas. Ahora que se levantó el estado de calamidad que abrió en los comercios el libramento estos días, la apertura igual es muy cautelosa. Pero si le preguntás, ¿no es como actividad normal? No, no es actividad normal, es muy cautelosa y además está las autoridades en general, yo también hablé con el jefe de policía, que hay muy buena coordinación en todas las autoridades, el tema se está analizando qué es lo que pasa en estos días para en todo caso tomar una medida enseguida de retroceso y de cierre nuevamente. La idea es empezar la apertura de espacio pero tomando las medidas de precaución y atento a lo que está pasando. Y con respecto al tema del tiempo de las medidas, también Hugo creo que es una cosa importante y esto lo voy a decir en forma de habitante de la frontera. Tanto en Rivera como en Libramento estamos muy pendientes de lo que pasa en Brasilia o en el norte de Brasil y lo que pasa en Montevideo. Entonces, yo creo que la prefecta viendo lo que pasaba en Uruguay y las medidas que se tomaban rápidamente la semana anterior desde Montevideo creo que ella también operó rápidamente en función de esas medidas sin esperar las resoluciones de más arriba. Miró más a Montevideo que a Brasilia. Elizabethchi como le dijiste. Exacto, yo creo que ayudó un poco la situación de esa conferencia del 13 de marzo me parece que ella la impactó. En una entrevista dijo que estaba más de acuerdo con las medidas del presidente de Uruguay que del presidente de Brasil y quizás fue eso. Ustedes tuvieron además un caso muy particular de un hombre que fue de Montevideo que además en el hospital tuvo una actitud con una de las personas que trabajan limpieza una mujer que la abrazó que le toseó finalmente un abuso fue un abuso fue varias cosas juntas son como varios delitos finalmente fue trasladado de nuevo a Montevideo ¿cómo vivieron esa situación? que un poco fue cinematográfico todo porque fue de Montevideo fue llevado por un pariente que es médico fue una población pequeña del medio rural ahí se sintió mal y se tomó un ómnibus con su esposa a Rivera la esposa volvió al medio rural o sea que fue una situación en la que no fue un caso muchas idas y vueltas claro y con mucho espectáculo en torno al tema del incidente en el hospital ahora cumple arresto domiciliario arresto domiciliario en Montevideo en Montevideo y con custodia exacto y además allá enseguida lo que nos preocupamos fue primero la gente del poblado La Calera que es un lugar muy pequeño entre Minas de Corrales y la ciudad de Rivera claro estaba todo el mundo impactado por esa situación de este turista o de este visitante que estuvo estaba todo el mundo preocupado y la gente del entorno del poblado ni siquiera quería ir al pueblo a mí me llegaron audios de gente que quería echar del pueblo a la familia que lo recibió era una cosa que generó porque esa familia si es de Rivera si es de Rivera si por supuesto ahí generó una tensión que gracias a Dios al pasar de los días lo que sucedió fue que ni en La Calera ni en el hospital ni siquiera hubo consultas con síntomas o sea que de alguna manera no hubo contagio no hubo contagio menos mal menos mal porque en el OVNU viajó y ahí ya tenía los síntomas ya tenía la enfermedad sí absolutamente y estuvo en el hospital con contacto con mucha gente antes de haber sido seguramente aislado claro ¿cuántas camas de CTI tiene Rivera? tiene 25 entre sistema público y privado 25 Rivera no sé cuántas tendrá alivamento pero capaz que una cifra similar y bueno esperemos todavía no hemos internado a nadie por coronavirus ¿qué le dijo perdón? le dijo el presidente de la calle porque en una conferencia de prensa hace poco dijo que había algunas luces amarillas prendidas por la situación de Río Grande del Sur ¿cómo está siguiendo? sí bueno justamente hablamos un poco de esto hablamos un poco de la coordinación de ajustar la coordinación de no bajar la guardia y bueno y las luces amarillas están un poco en virtud de algunos municipios que están próximos no en la frontera pero próximos a la frontera y que bueno el bajar la guardia supondría por ejemplo en el tema de turismo yo sé que los comercios están desesperados por volver a vender y ahora se viene el frío Rivera tiene un tema comercial que tiene que ver con la temperatura cuando llega el frío llegan los turistas ¿no? los brasileños ¿no? comprar cosas de lana no pueden ir a la playa más pero es como no porque históricamente además venían por lana y por cuero y ahora vienen por bebidas o por otras cosas ¿no? pero es como un síntoma positivo para la frontera pero ahora está llegando el frío y seguramente no empiezan a llegar los turistas y no porque este invierno va a ser una situación también compleja que se suma a la problemática ya además de lo sanitario al tema del social y lo económico ¿no? y si se llega a desmadrar del otro lado de la frontera ¿está previsto un protocolo para este lado digamos para los uruguayos? sí, por supuesto que sí esperemos que no pase pero hay un protocolo y además hay ajustes incluso en esta coordinación que hablábamos así tenemos ahora también el ejército trabajando siempre hubo patrullas rutinarias pero ahora una presencia más importante con un marco legal que lo habilita y la policía tanto del lado uruguayo como la federal brasileña hay una muy buena coordinación para en todo caso implementar medidas de cierre más herméticas claro, seguir las medidas hoy de mañana leía en Brasil por ejemplo en Blumenau abrieron los centros comerciales y las imágenes era mucha gente entrando todas juntas además pero todos con tapa boca pero claro ahora tuvieron que implementar otra medida porque a la semana se duplicaron los casos claro exacto y hay gente también que se movió ¿no? porque como en otras zonas estaban cerrados los centros comerciales los shopping se fueron para Blumenau volvieron al otro lugar y ahora esas personas dieron positivo yo creo que el tema acá la clave está no bajar la guardia y llevar que esto está presente que no ha pasado que por más que tengamos buenos resultados y que alcancemos unas cifras más o menos tolerables y compararlo con otros países muy buena no bajar la guardia porque el peligro está ahí Hablando de la reunión con Luís Lacalle Pou ¿se habló algo de su posible candidatura para el Ministerio de Ambiente? No, no hablamos del tema ambiente porque hablamos de la ley de urgente consideración donde está la creación del ministerio y hay varias normas vinculadas al tema ambiental Sorpresivamente ¿eh? Hay varias sorpresas con el tema ambiental Hay varias sorpresas que no se esperaban Sí, exacto pero bueno es un tema que seguramente hoy tenemos ahora en un rato la bancada de la coalición que va a analizar justamente los temas vinculados al tema ambiente entre otros Algunas organizaciones ambientales han cuestionado los artículos estos que han aparecido 501, 502 que cambian lo que son las normativas de áreas protegidas que pueden hacer que algún privado en caso de negarse a incorporarse a esa área protegida esté en el derecho a hacerlo no atenta un poco eso contra el posible cuidado del medio ambiente Sí, yo creo que habría que atender un poquito el planteo y yo me parece que habría que buscar un punto de equilibrio Yo creo que el tema ambiental es un tema que mucha gente no lo entiende todavía o sea, todos hablamos de la protección ambiental todos estamos a favor del medio ambiente pero cuando comienza a tocar nuestros intereses bueno, ahí ya me afecta un poco ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es un punto de equilibrio donde se preserve el derecho de la persona el derecho de propiedad y ciertas garantías está bien yo creo que eso es importante preservarlo pero saber que también los temas ambientales son de interés general y hay responsabilidad del propietario en el tema ambiental y hay que buscar un punto de equilibrio y en todo caso bueno, no avasallar ni atropellar derechos como se ha hecho en algunos casos con algunos trámites de reciente historia sobre todo en áreas protegidas donde se incluyeron zonas que los propietarios no tuvieron los métodos para poder defender su posición ni los gobiernos departamentales ¿por ejemplo? ¿cuál zona? Por ejemplo que va a los cuervos donde allí hubo un procedimiento un poco con ciertos vicios en el procedimiento donde los propietarios se los notificaron por el diario oficial si estaban o no estaban protegidos cosa que habría que haber una notificación personal porque creo que si a ti te van a limitar tu predio y ahí no vas a poder hacer determinadas cosas a partir de ahora creo que habría que tener un contacto como lo hubo históricamente en el país en otras áreas protegidas que son privadas donde hubo un contacto con la gente y un trabajo previo para que tomaran conciencia de los recursos naturales o la biodiversidad que tenían en ese predio y además el gobierno departamental había definido una zona como una zona productiva y ahí vino el gobierno nacional y dijo que no que era una área protegida y generó digamos un atropello ¿no? ¿ahora se propone que solo mediante expropiación puede hacer que...? Bueno, sí yo creo que está más yo no estoy de acuerdo con esa definición creo que habría que buscar un punto del medio un equilibrio porque antes es decir el abuso se daba que usted escribe porque alguien tenía un terreno que justo coincidía en un área de interés natural y se le decía bueno ahora es área protegida no se puede hacer esto ni esto ni esto ni esto exacto y no tiene derecho a pataleo y no tiene compensación y ahora se pasa lo opuesto que es hay que expropiártelo y pagarte si usted no está de acuerdo con que sea protegida se lo tengo que expropiar de la única y pagar hay que buscar un punto de equilibrio cuando la UTE traza las líneas de alta tensión en un campo ahí por ejemplo el propietario no va a poder ni plantar ni construir nada en ese lugar en esa zona bueno ahí lo que se genera una servidumbre de paso es un mecanismo en el cual la UTE le paga al propietario usted capaz que puede poner animales ahí pero no puede ni plantar ni construir le pago esa servidumbre una compensación una compensación no le expropio el campo pero le pago una compensación y buscamos un punto intermedio capaz que en el tema de las protegidas hay que hacer algo similar bueno usted no va a poder ni plantar soja ni poner eucaliptus pero yo le compenso usted va a poder poner animales y la calle estuvo de acuerdo le va a poder sacar eso estuvo en la reunión con el presidente conversado estuvo en la reunión y bueno capaz que trabajamos en un texto una reacción de un texto que busque un punto de acuerdo entonces hablaron de la candidatura no 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 ahí le como legislador bueno pero la candidatura le interesa sí es un tema que le interesa por lo menos es un gran desafío me gustaría trabajar en el tema yo el tema ambiental lo sigo desde hace muchos años desde los años 90 es un tema que me apasiona me preparé en eso hice una maestría me gustaría trabajar en cualquier lugar trabajé en ONGs trabajé en la Junta ¿le parece que es un tema relegado en Uruguay la protección de ambientes? sí ha sido un tema relegado yo creo que yo tengo una visión histórica ha sido un tema relegado porque capaz que hasta cierto punto de nuestra historia no habíamos tenido grandes impactos ambientales ni grandes conflictos ganadería extensiva hay poco impacto en el ambiente las zonas costeras se ven impactadas por esa ocupación que hubo un poco a veces irresponsable o desordenada pero no hubo grandes impactos en Uruguay éramos en Uruguay natural cuando empezó el siglo claro lo que pasa es que después de determinados procesos económicos a partir de los 2000 hubo presiones al ambiente que por ejemplo dejaron las consecuencias muy negativas en las aguas en los ríos es un tema que realmente tenemos que revisar hoy por hoy es un tema relegado y creo que tenemos que ponerle digamos atención principal atención y darle jerarquía a la gestión ambiental un marco institucional para poder actuar creo que va apuntando a eso Gerardo, Marisa muchísimas gracias por acompañarnos un placer gracias muchas gracias tenemos